GALP GALP es la abreviatura de Grupo de Acción Local de Pesca y se llama, en este caso, Bahía de Santa Pola. Los GALP son asociaciones sin ánimo de lucro que se forman para obtener fondos que ofrece el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. El Grupo de Acción Local de Pesca, Bahía de Santa Pola, como el resto de grupos, está formado por las entidades más importantes, relevantes del territorio. En este caso, el territorio de Santa Pola, Guardamar y la isla de Tabarca. He intentado transmitir un poco, en un primer momento, donde se enmarca el crecimiento azul como una política global europea que pretende sacar un rendimiento mayor a los espacios marítimos y oceánicos, como algo que está como un territorio inexplorado, digamos. En estos tiempos hay nuevos factores que inciden en nuestro conocimiento del medio marino y que nos permiten ampliar su aprovechamiento en cuestión de energías renovables, en cuestión de extracción de minerales o de nuevas formas de turismo marítimo. Sobre todo, fundamentalmente, los protagonistas de los fondos del grupo son los pescadores y el mundo de la pesca. Es muy importante todo lo que sea con origen y destino en el mar y en la pesca. Campañas promocionales, aprovechamiento de nuevas especies que no han sido tradicionalmente objetivo de captura, transformación de los productos de la pesca. Cuando digo pesca, también acuicultura está al mismo nivel de importancia. Proyectos de escuela náutica se han planteado, se ha planteado Fira Nautic, también se podría plantear como un proyecto financiable.